La siguiente coreografía está dedicada a Marisela Brito. Es el turno del taller de danza jazz, nivel avanzado, de la maestra Paloma Suárez. Un fuerte aplauso. El lavamiento ya no conoce a un manílico bailarín. Habla siempre muy bien de espíritu, que parece un manílico. Todos lo conocen por el manchito, porque baila el chacalá. La hoa, la hoa, la hoa, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. La hoa, la hoa, la hoa, la hoa, mi corazón es para ti. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que suave, que suave. Es la hoa. Es la hoa. Es la hoa. Es la hoa. Ya los locutores lo saben, lo saben y los periodistas lo saben, lo saben. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los demonios lo saben, lo saben. Ya también los rumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben. Los que me faltan lo saben, lo saben. Y la santa nena no saben, no saben. Los que están oyendo. Es la hoa. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!